Esa política del sinónimo, el prebendarismo, el clientelismo, esa no es la política de los paraguayos. Y este acuerdo simboliza todo eso. Me decían de camino a esta firma que esta noche es la noche más larga de todo el año. De esa oscuridad va a renacer la luz en la República del Paraguay. Con todos y todos. Muchas gracias. Bueno, las palabras de la precandidata a la presidencia de la República, Soledad Núñez. Ahora escuchamos las palabras, en este caso, de la otra precandidata, Katia González. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, querido Guillermo Caballero Vargas, porque tu presencia en este lugar también es inspiradora. Hoy estamos, Soledad y Katia, Katia y Soledad, unidas en un proyecto que nos costó mucho parirlo. Fueron largas conversaciones y después se sumó Patrick. Fueron largas conversaciones para llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Acuerdos sobre la base de principios y de valores, que son la única garantía que tiene el ciudadano de que sus políticos van a tomar las mejores decisiones colectivas. Porque finalmente, la Cámara de Senadores y Diputados, de la que tanto nos quejamos, una Cámara de Senadores y Diputados cargada de escombros y cachivaches, realmente hoy puede convertirse en una Cámara ciudadana, en una Cámara donde las personas que integramos, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, tengamos una hoja de ruta y una agenda legislativa que ofrecerle a la ciudadanía. Para nosotros, hoy es el renacer de la democracia y también asumir con madurez nuestro compromiso histórico. Porque cualquiera de los que estamos sentados aquí podía haber dicho que era el más lindo, que era el más churrísimo, que era la más churrísima y íbamos separados. Pero realmente lo que hicimos fue poner al Paraguay en primer lugar. Porque el Paraguay vale la pena. Porque no estamos condenados a esa política que realmente hoy nos somete a decisiones indignas. Paraguay y la política puede ser decente, puede estar integrada por ustedes los jóvenes. Si algo coincidimos con Soledad, con Patrick, con Raúl y con Fernando, es que ustedes los jóvenes tienen que asumir la aposta. Porque estamos de paso, chicos. Porque ustedes van a ser la garantía de la solvencia de que en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados de la República del Paraguay nunca más va a estar una persona que tome decisiones antipatrióticas. Nunca más va a estar una persona que tome decisiones por el bulto de la billetera o que tome decisiones para sus patrones. Son ustedes la esperanza que hoy nos une, la fe en donde hoy converge esta unidad, esta gran alianza, encuentro nacional. Lo que plantea es que los mejores hombres y las mejores mujeres puedan ingresar a la Cámara de Senadores de la República del Paraguay y a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, las palabras de Katia González también en compañía, hay que decir, de Fernando Camacho, presidente del Partido Encuentro Nacional, también está el senador Patrick Kemper, presidente del Partido Agamus, y Raúl Ayala, presidente del Movimiento Despertar, para la firma de esta alianza Encuentro Nacional, que justamente es una unión de partidos de cara a las próximas elecciones, compañeros. Es así, esta alianza que se da con relación a la lista de cargos plurinominales, senados, diputados, principalmente. Y concejalías departamentales, supongo también, ¿verdad? Y además del encuentro nacional, o sea, se va a usar el nombre Alianza Partido Encuentro Nacional Lista Nueve Color Amarillo. Y van a formalizar esa lista de, por decirte, de 45 senadores para las internas del próximo 18 de diciembre. O sea, internas es un decir, porque van a formalizar simplemente. Y con esa lista ellos van a sumarse también a la concertación. Sí, la concertación va a tener su lista para el Senado del lado del PLRA, por ejemplo. El PLRA podría tener más de una lista. Se va a sumar esta lista. Pero si a nivel de la concertación se quiere hacer también una lista unificada. Y va a ser muy difícil, te cuento. Porque no va a ser fácil consensuar 45 nombres y tener una gama de partidos, movimientos, agrupaciones. No, no, imposible. Lo más probable, lo más seguro es que cada uno va a correr con lista propia, ¿verdad? ¿Y a quién le beneficia eso? Hay que ver en su momento. Sí.